¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer pudim de galletas sin horno. Para la receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Medio litro de leche, un sobre de flan, 10 galletas, 200 ml de nata o de media crema como la conocen en América, y azúcar. Con este azúcar vamos a hacer por un lado el caramelo, que utilizaremos 3 cucharadas de azúcar y un poquito de agua, y por otro lado le añadiremos otras 3 cucharadas de azúcar a nuestro pudim. Ahora os lo enseño paso a paso. Vamos a hacer el caramelo en el microondas, así que cogemos el molde en el que vayamos a hacer el pudim y ponemos 3 cucharadas de azúcar. Bien repartida. Le añadiremos la mitad de un vaso de chupito, equivaldría a cucharada y media, más o menos de agua. Y humedecemos bien todo, por todos los sitios. Lo llevamos al microondas, programamos 4 minutos, y vamos pendientes todo el tiempo, mirando en el momento que cambie de color, lo apartamos. Lo he tenido casi los 4 minutos completos en el microondas a máxima potencia, y así es como ha salido. Cuando el caramelo empieza a cambiar de color, lo sacáis, lo movéis, con mucho cuidado de no quemaros, y así es como queda. Es mejor cuando empiece a cambiar de color, porque si no, corréis riesgo de que el caramelo se os queme. En un recipiente aparte, vertemos un poquito de leche y le añadimos el flan, el sobre de flan. Bueno, movemos bien hasta que todo se integre y se nos haga uno el contenido. En un recipiente que pondremos a fuego medio, añadimos lo que nos ha quedado de leche, la nata para cocinar, o media crema. 3 cucharadas soperas de azúcar. Esto depende un poco de lo que os guste el dulce o no. Podéis añadirle un poquito menos, si no os gusta demasiado. Y las galletas troceadas. No hace falta trocearlas muy pequeñitas, porque después vamos a batirlas. En el momento que esté caliente, bajamos el fuego y añadimos el flan. El preparado que teníamos antes, apartado. Lo movemos todo bien. Y lo que haremos será batirlo. Continuaremos batiendo hasta formar una solución. Por último, en el molde caramelizado, vertemos con cuidado nuestro pudín. Y ahora lo tendremos fuera del frigorífico hasta que la masa se temple y después lo guardaremos en el frigorífico o refrigerador un mínimo de 5 horas. El pudín ha pasado en el frigorífico la noche y ahora vamos a desmoldarlo. ¿Qué os ha parecido la receta? Si os ha gustado, podéis darle al like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.